Buenas famóstoles, el día de hoy me encuentro en el sector de Bella Vista uno de los sectores más festeros de todo Chile y también uno de los menos bellos así que acompáñenme a conocer este mágico y bohémico lugar en la siguiente nota irreverente de su amigo Fabio Torres Vienen de una disco recién ¿Vienen de una disco recién? Sí ¿De qué disco? Imperio ¿Qué hay en Imperio? Puras mujeres Puras mujeres, eran los únicos hombres que habían Ustedes también son mujeres Cuéntame, ¿y quién es lo más loco que hay visto acá? Peleas, no sé Sexo en el baño Sexo en el baño Sexo en el baño, pelea ¿Cómo es eso? Vaya cagar y hay un hueón tirando Exactamente, así tal cual ¿Te ha pasado a ti que querí ir a hacer caca? Por ejemplo, un sábado en la tarde, cachai, que no hay nadie de repente vay al baño, cachai, a revisar, mirarte al espejo y sentís gemido, todas las hueás, la me ha cagado ¿Y tú nunca viste en esa situación? No ¿No te llama la atención probar cómo es tener un baño público? No, no, no Con gente al lado haciendo caca, güey Quizás es rico, ¿no? Claro, yo también me imagino cómo, qué pasa por la mente de las personas que lo hacen ¿Hay por ejemplo asalto y cosas así acá? No Todo sano acá No, Chile es el país más honrado de Chile Chile es el país más honrado de todo Chile Oye, cabrón, ¿a qué se viene a Bellavista? Nosotros vinimos a la disco ¿A qué disco? A la disco gay ¿A la disco gay? No, este hueco ¿Cómo es la gastronomía de Bellavista? Tiene mucho comino, güey Dicen que son carne de perro las cosas que andan acá No, van a ser carne de soya Ah, ya Mira, la no tiene carne, ¿cachai? Es de soya Oye, cuenta de hace tiempo que yo no veía a un representante de la mamá de los pokémones ¿Cómo ha sido esto? ¿Va a ser como una de las últimas representantes de la mamá de los pokémones? No, no sé cómo una, güey No, no sé cómo una, no No, me gusta el pelo así, no, me gusta Oye, ¿qué te pasó en las manos? Vea que tuviste corte Veo que así es pura weá, güey ¿Preguntai pura weá, güey? ¿Qué debería preguntar? No sé, puedo, a ver ¿Cuándo nació? No sé, güey, en Bernardo Gil ¿Cuándo nació en Nardo Gil? ¿Qué idea para mí no, güey? ¿Usted le gusta a los hombres o le gusta a las mujeres? ¿Las mujeres? No, pues yo le estoy preguntando a usted Sí, pues sí, pues las mujeres, las mujeres ¿Y ellos? Las mujeres Sí, me gustan las mujeres Cuéntame, ¿de qué se trata este local de comidas Pikachu? Se trata de los mejores sándwiches aquí en Villavista Tenemos churrasco, completo Churrasco Pikachu, completo Pikachu Completo Pikachu, italiano Pikachu ¿De qué están hechas las comidas Pikachu? ¿De carne de Pikachu? No, 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 es que se llama así por el local El nombre se llama Pikachu Cuéntame Yo me casé con él Ahora tengo un padre ¿Usted se ha casado conmigo? ¿O qué? ¿Quiere un pololo? No, no, gracias No quiero un pololo Gracias Pero agradezco, agradezco su cariño Agradezco su cariño No le gustan las mujeres, hijo Te amo, hijo Te amo Gracias ¿Cuánto nos vamos a casar los dos, hijo, padre? Quiero agradezco su cariño Pero ¿qué 500 pesos? Yo siempre le he dicho que soy pobre Oye, qué sexy Ah, miércale Oye, pero A ver, sigue, sigue, sigue Oye, pero ¿Qué sucede? ¿Con el local ahí de Pikachu Con el de Donkey Kong ¿Son como enemigos o no? No, para nada Todos piensan que somos competencia ¿Los Pikachu con los Donkey Kong ¿Son amigos? Sí, somos amigos Siempre nos apoyamos Porque allá nos dijeron de Pikachu Que eran mejores los Pikachu Que los Donkey Kong Es que obviamente Por una cosa lógica Siempre te van a decir Ah, claro, claro De dónde viene la recomendación A mí, yo cuando tenía 13 años 13 13 años Me violó una niña Que tenía 18 años ¿Cómo fue? O sea Espectacular Estaba solo en la casa Bueno, vivo solo de los 11 ¿De los 11 años que ves solo? ¿De los 11 años? ¿Qué comes tú? Basura Como yo Bueno, salía a vender Como Garza, claro ¿Están asaltados solamente una vez? No ¿Cuántas veces? Más de una ¿Cuántas veces están asaltados acá? Acá, una vez Ah, una Entonces es un sector bueno Sí Ah Bueno, Favostoles Llegó el momento de despedir esta nota Quiero mandar un gran saludo A César Droguet Carla Jara Y Gonzalo Huerta Si tú también quieres uno Recuerda compartir este video Desde mi página de Facebook Porque compartiendo el video Participan por un set de YouTube El álbum Que incluye láminas y la bolera Para que puedan completarlo Solo compartiendo el video Desde mi página de Facebook Además, si se rieron Recuerden ayudarme Suscribiéndose al canal Porque estoy a punto De llegar a los 400.000 suscriptores Darle un like Y ver todo lo que no se dio esta nota En mi segundo canal Aquí abajo Ahora me despido Nos vemos en otro video Irreverente De su amigo Fabio Torres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!